¿Cómo está el mercado de las cosechadoras? El mercado viene con una lentificación en el proceso de renovación de maquinaria, específicamente de cosechadoras, que es nuestro producto principal. El año pasado, respecto al año anterior, tuvimos una disminución en la venta del mercado general de cosechadoras, que estuvo alrededor de un 30% o 40% respecto a lo que había sido 2013, y todavía lejos de lo que nosotros creemos que es un mercado normal de cosechadoras, que es entre 1300 y 1500. O sea, el año pasado se comercializaron el total del mercado alrededor de 600 cosechadoras, y bueno, nosotros tratando de mantener nuestra participación de mercado, siempre compitiendo con multinacionales como John Deere, Grupo CNH y Grupo ACCO. Claro, claro. Bueno, y este tema del mercado externo amortiguó un poco, lo de Venezuela se frenó un poco ahora, ¿cuál es la situación? Y el mercado externo nosotros lo usamos como amortiguador, tratamos de organizar la fábrica, nosotros tenemos dos plantas productivas y una tercera de investigación y desarrollo, y teníamos destinada una planta específica para la exportación, y bueno, condiciones externas, tanto de generales como particulares de los países donde exportamos, fundamentalmente de Venezuela, hacen que los pronósticos y las planificaciones que se realizaron se concreten en el tiempo, pero en un plazo mucho más prolongado de lo que estaba esperado. Entonces eso genera un desacople en la fabricación interna que obliga a reducir el ritmo de producción. Claro, claro. Bueno, y en el resto de los destinos, ¿la situación es similar o...? En el resto de los destinos sí es similar, o sea, nosotros estamos con un trabajo de expansión que ya lleva varios años en la fábrica, fundamentalmente a lo que es Latinoamérica, países limítrofes, Colombia y Ecuador, sumado a Venezuela, que ya hace del año 2006 que estamos exportando. Sí. Y el otro foco donde apuntamos, que es África, donde ahí creemos que hay un potencial muy grande y donde va a haber un desarrollo muy importante de la agricultura de acá a los próximos años. Y bueno, queremos estar presentes en este momento donde la agricultura mecanizada es incipiente, de manera de poder lograr una penetración acorde y generar una permanencia en el tiempo. Claro. Juan Pablo, en el mercado interno, bueno, recién me tiraste algunas cifras, pero ¿qué participación del mercado tienen? Nosotros tenemos alrededor de un 15% de participación del mercado. ¿Y ese porcentaje se redujo también, digamos? No, no, no. Nosotros lo que tratamos fue eso, de hacer todos los esfuerzos para lograr... Mantener ese nivel. Mantener esa participación del mercado. Claro. Bueno, para eso tuvimos que recurrir a aprovechar todo el abanico de financiamiento que ofrecían tantos bancos públicos como bancos privados, porque obviamente en el caso de las cosechadoras es una de las maquinarias agrícolas de mayor valor y es un bien de capital que requiere una inversión muy grande. Entonces, sí o sí necesitamos la pata financiera y el apoyo de las entidades financieras para lograr que nuestros clientes puedan ir renovando sus cosechadoras. ¿Y esto le ha servido un poco o no se le encontró la vuelta? ¿Al productor todavía le cuesta aceptar este tipo de caminos, digamos? No, el productor ya está acostumbrado. Lo que sí está un poco reticente. Los últimos años las cosechas no han acompañado. No, seguro. Sí, sí. Por diversos factores. Este año creemos que sí, que va a haber una cosecha que agronómicamente... ...los niveles de producción van a ser satisfactorios. Pero, por otro lado, tenemos la contra de la baja del precio de los commodities. Claro, claro. Pero bueno, creemos que por lo menos el hecho de aumentar el tonelaje de la producción, eso va a generar un impacto positivo en el ánimo, que creemos que va a redundar en un año positivo y mejor que el anterior. Bueno, esperemos que así sea. Gracias. Bueno, gracias por ver.